¡Hola Javibis! Soy Nadia Falak y hoy tenemos un unboxing muy muy especial. ¡Hola Javibis! Y tengo aquí cuatro barajas que no las compré todas juntas porque son bastante costosas, debo decir desde ya eso. Y quisiera mencionar algunas cositas. Primero, mi intención cuando hago reseñas no es generarles ansia viva y que quieran comprar todo de inmediato y tener todo lo que hay en el canal. Porque yo sé que no es lo que todo el mundo puede hacer. Yo por lo menos trabajo como china, como decimos aquí en Chile, trabajo como china, como esclava ahí para poder darme estos gustos y poder traerles cosas nuevas al canal. Porque finalmente este es un canal de tarot. Tengo que tener novedades si quiero hacer reseñas. Si no, tendría que hacer simplemente lecturas. Y yo partí haciendo reseñas porque me gustaba una baraja. Veía que algún colega o tarotista estaba usándola y yo quería saber cómo se llamaba para poder adquirirla. Y la mayoría no contestaba. Hoy en día no sé si eso sea así porque yo dejé de preguntar. Pero la mayoría no contestaba, no te decían qué barajas eran. Ahora he visto que más gente las menciona por lo menos. Pero no es lo mismo que saber dónde comprarla, tener el nombre exacto, poder buscarla y comprarla tú, etc. Entonces mi intención era que ustedes pudieran ver las barajas. Que tampoco fuera como veo la caja y digo a ver cómo serán las cartas y me quedo con eso. Sino que puedo ver las cartas, puedo ver el material de la caja, puedo ver cómo se ven, etc. Entonces esa es mi idea. Que ustedes puedan conocer los mazos y decidir si comprarlos. ¿Ya? Entonces por favor. Porque hay personitas que en muy buena onda y como a modo de broma me ponen Por tu culpa estoy quedándome sin dinero. Nadia, por tu culpa, no sé qué. Y yo entiendo que son bromas. Pero encuentro que la palabra culpa es como fuerte. Entonces yo a veces digo, ¿no será que están generando ansiedad? Y me he cuestionado la idea de seguir subiendo reseñas por eso. ¿Ya? Pero no se preocupen que voy a continuar subiendo reseñas. Pero quería aclarar este punto. Eso era algo importante para mí. ¿Ok? Por otro lado, he andado un poquitito mal de salud. A nivel emocional he estado como con demasiado trabajo. Demasiado estrés. He tenido que soltar de hecho algunas actividades. Y por supuesto no quiero soltar el canal. Pero desde ya le pido que me tengan paciencia con las lecturas. Porque tengo un montón de reseñas. Y claro, yo trabajo haciendo lecturas. Trabajo dando clases. Trabajo con esto todos los días. Pero cuando ya tengo tiempo de grabar, ya no me queda casi energía. Y para hacer una lectura de tarot, uno necesita una energía. Uno no puede estar así toda agotada y arrastrándose por el piso grabando una lectura. Porque requieres canalizar. Requieres estar con tu energía óptima. Requieres estar con un campo energético positivo. Entonces no puedes estar de malas. Y por eso he estado haciéndoles varias reseñas. Tengo reseñas grabadas para un montón. Y por eso también me quería poner el parche ahí antes de la herida. Porque van a venir muchas reseñas más en el canal. Y insisto, no quiero generar ansia. No quiero generar que ustedes tengan desesperación por comprarse todo. Porque no es la idea. La idea es que puedan ver las barajas. Y puedan ustedes elegir lo que ustedes quieran adquirir. O simplemente verlas por gusto. Y les pido que me tengan por favor paciencia con las lecturas. Porque van a venir muchas reseñas próximamente. Porque no es lo mismo que yo agarre un mazo. Lo muestre y muestre las cartas. A que yo haga una lectura donde tengo que poner muchísima energía. Hacer una meditación previa. Entonces como que energéticamente no ando muy bien. Y mi salud me está poniendo frenos. Estoy somatizando físicamente esto. Entonces les pido paciencia con el canal. Porque voy a subir varias reseñas. Pero van a venir lecturas poquitas. Y una vez que me ordene. Me reorganice porque tengo que reorganizar mi agenda. Mis tiempos, etc. Y voy a poder empezar a hacerles más lecturas. Que es lo que realmente quiero hacer. Porque obviamente no puedo hacer reseñas toda la vida. ¿Ya? Pero sí que quiero hacerles más lecturas. Entonces me estoy reorganizando. Y les quería pedir paciencia con eso. ¿Ya? Yo sé que la mayoría de ustedes va a entender. Que me mandan siempre mucho amorcito. Mucho cariño. Y eso también quería mencionarles. Si me ven en Instagram. En TikTok. En otro lado. Y quieren una lectura conmigo. Por favor. Todo es al correo. ¿Por qué? Yo contesto los mensajes de YouTube. Los mensajes de WhatsApp. De clientes que ya me han pedido lecturas. Y tienen mi WhatsApp. Los correos. A veces veo que me escriben aquí. También me piden cosas. Entonces de verdad que a veces colapso. No puedo con todo. Y necesito ordenarme. Y por eso yo les digo. Al correo. Si quieren tomar clases conmigo. Mándeme un correo. Si quieren una lectura conmigo. Mándeme un correo. Porque yo en el correo. Voy revisando. Voy contestando. Y así voy de forma ordenada. Lo que tenga que ver con mazos. Con. ¿Cómo se llama? Un mazo. Que se yo. Eso pónganlo aquí. En YouTube. En los comentarios. Cuando yo subo una reseña. Cuando yo subo un mazo. Pueden dejarme comentarios. Y yo los voy a ir leyendo. Y contestando. En la medida de lo posible. Y eso es lo otro. No sé si voy a poder continuar contestando. Todos los mensajes que me dejan en YouTube. Porque también a veces me paso hasta dos horas contestando. Y me resta calidad de vida Javis. Así que sí los voy a leer. Les prometo que voy a leer todo lo que me dejen. Pero cuando les deje un corazoncito. Eso va a indicar que los leí. Y si me dejaron una pregunta. Que requiera una respuesta. Puede que ahí me tome el tiempito de contestarles ya. Así que eso. Eso de antemano. Espero que no se me hayan aburrido mucho. De todas maneras. Tienen estampas de tiempo siempre para ver las reseñas. Y hoy vamos a abrir cuatro masos. De forma como unboxing solamente. Si quieren podemos ir haciendo las reseñas por orden de elección de ustedes después. Pero hoy solamente les voy a hacer el unboxing. Son cuatro masos de Be Love and Crystals. Que la voy a dejar etiquetada. Es una autora que me encanta. Que yo veía sus masos en Etsy.com. Y los encontré por eBay. Es una tienda de ella. Son originales. No son copias. Ella hace todo a mano. No tiene una editorial. Entonces es súper entretenido. Porque uno ve su trabajo. Que es en el fondo artesanal. Y esto viene así. Viene con la bolsita. Y ella pone notitas. Y me pasó algo muy divertido con esta cuarta baraja. Ya lo van a ver. Ya lo van a ver. Nadia. ¿Cómo compras por Amazon? ¿Cómo compras por Etsy? ¿Por YouTube? Por todos lados. No. Por YouTube no se compra. Ustedes siempre me preguntan. Y sobre todo ahora que cerro Book Depository. Yo compro por Buscalibre. Casi todo. Y si pido por Amazon. Lo compro a través de Buscalibre. Porque así me olvido de que me llega un palo con aduanas. Que después yo no pueda manejar. Entonces. ¿Qué hago? Voy a Amazon. Veo un producto. Y el link. O sea. La dirección de la página. La copio. Y voy a la página de Buscalibre. Y en el buscador donde está la lupa. Yo pego ese link. Pongo buscar. Y Buscalibre me gestiona. ¿Cuánto saldría que ellos lo importen por mí? Y me lo traigan a mi casa. Y así es como yo compro a través de Amazon. Nunca he comprado directamente por Amazon. ¿Ya? Y estos los compré igual. Pero por eBay. ¿Ok? Buscalibre también tiene convenio con eBay. Por si ustedes no lo sabían. También les dejo esa información. Que yo sé que es muy valiosa para muchos de ustedes. Porque en eBay. Hay un montón de cosas más que no están en otros lados. Y si a ustedes les da miedo comprar por ahí. Yo sé que Buscalibre es un 7. Que responden por todo. Te traen las cosas a tu casa. No tienen tanta espera a veces. Y es súper, súper seguro. Entonces lo mismo. Fui a eBay. Me encontré con la página de esta autora. Que está en eBay. Y en Etsy.com. Y compré por eBay. Pero los fui comprando de a poco. Y una vez que me llegaron todos. Decidí grabar este video. Para que los pudiéramos ver en familia aquí. Entre Javibis. ¿Ya? Entonces. En eBay. Lo mismo. Vas. Ves el producto. Copias el link. Y luego vas a Buscalibre. Lo pegas en la lupa. Y ves cuánto te cuesta. Aquí en Chile. Pagué entre 50 y 51 mil pesos. Por cada uno de estos mazos. Por eso les digo que no los compré todos juntos. No podía. Los fui comprando de a poco. Y una vez que me llegaron. Decidí grabar. Entonces ustedes ya saben. Por lo menos si están en Chile. Cuánto sale. Pero si están en otro país. Hagan la prueba. No les van a cobrar antes de que ustedes metan sus datos y su banco. ¿Ya? Simplemente hagan la prueba. Yo les voy a dejar el link de la página de esta autora. En Etsy.com. Si desean comprar. Si ustedes están en Estados Unidos. Es mucho más fácil ahí. Y en eBay. Les voy a dejar los dos links. Para que ustedes vean cómo quieren comprar. ¿Ya? El tema es que si estás en Chile. Y compras por Etsy.com. Te va a llegar el producto. Pero puede que a aduanas lo frene. Y te cobre impuestos. Por eso yo preferí comprarlo a través de Busca Libre por eBay. Y como decidí comprarlo a través de Busca Libre. Me pasó una talla aquí. Un chiste con esta baraja. Y les voy a mostrar. Vamos entonces. Ahora ya. A dejar de hablar. De una vez por todas. Y vamos a ver. Esto. Que están bonitos. Son mazos muy lindos. Ok. Voy a empezar primero por el morado. Obviamente este mazo es un mazo que yo deseo desde el año del hilo negro. En que se inventó el hilo negro. Lo vi la primera vez en Etsy.com. Y lo amé. Y en ese tiempo yo todavía no compraba por ahí. Y cuando empecé a intentar comprarlo. Me di cuenta de que era demasiado caro. Y no lo podía traer. En ese momento por lo menos. Y además el tema de la aduana y todo eso. Entonces. Como les digo. Una vez que lo vi por eBay. Y que Busca Libre me lo traía. Me lancé. Viene en esta bolsita. Este es el Lavender Love Dreams Oracle. Estos. Ah. No les había mencionado. Pero son cuatro oráculos de amor. ¿Ya? Cuatro oráculos de amor. Y están todos en inglés. Porque les digo. Esta chica trabaja. Ella hace los mazos. Entonces. Pedirle que los traduzca. Ya es como too much. Manda cositas. Como detallitos. Con las barajas. Dice Star Anise. Una estrellita de anise. Telepatía. La parte psíquica. Como. Más despierta. Más aumentada. O más consciente. Digamos. Conciencia psíquica. Buena suerte en el amor. Y te da un código de descuento. Y luego está. El Daily Reading. Listen to yourself. En las lecturas diarias. Escucha tu alma. Con amor. Bueno. Chow chow. Que son. Besos abrazos. Besos abrazos. Vi. Como les digo. La página. Este. Vi Love and Crystals. Ven que ella lo escribió a mano eso. Y tenemos esta bella baraja. Preciosa. Guau. 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 Y trae cartas. Así. Con una ilustración. Está todo en morado. Miren la paleta de colores de partida. Una ilustración. Y tiene una palabra clave. Con palabras que son como asociadas. Ya. Balloon. Que en este caso son estos globos. El niño interior. Festividades. Etcétera. Ya. Luego tenemos. Beautification. Como. Es como si dijéramos. Hermosurización. Una palabra así. La inventé. Reorganizando tu vida. Masking. Or covering. True feelings. En fin. Beautification. No sé si hay una traducción al español. Literal. Si la hay. La van a estar viendo en pantalla. Si no la hay. No van a ver nada. Wow. Belly dancer. Bueno. Esta ya la había visto ya en reseñas en internet. Belly dancer. Me identifica. Ustedes saben que yo soy una belly dancer. De hecho. Doy clases de danza y todo. Y bueno. Como les comentaba al inicio. Tuve que dejar algunas actividades. Tuve que cerrar uno de mis cursos. De hecho. Así que. Como les digo. Ando aquí recuperándome. Mándenme energía. Javi. Mándenme amor. Y bueno. Si quieren ver la reseña de este así solito. La vamos a ver. En un próximo video. Ya. Hoy quería hacerles este unboxing. Para que viéramos. En conjunto. Y para avisarles también. Que se vienen muchos unboxings. Todo lo que les dije al inicio. Javi. Dice. En el fondo. Ya. Para que estén sobre aviso. Bueno. Esta belleza. Es el Lavender Love Dreams. Luego tenemos. Este que me encantó. Que es nuevo. Dice. Bittersweet Love The Oracle. O sea. Dulce y amargo. Oráculo del té. Y del amor. Y aquí. Tenemos el arte de Jasmine Beckett Griffith. ¿Quién es ella? La que trabaja con Lucy Cavendish. Lo van a amar. Si les gusta esto. Lo van a amar. Miren. De partida tenemos aquí. Más cositas. Que ella pone. Junto con las barajas. Stickers. De. Lo que son. Monitos de nieve. Hombrecitos de nieve. Tenemos una carta. No sé si este es. Un personaje. Del vudú. Me parece. No estoy segura. Que. Le pone introspección. No sé si esto fue una palabra. Que ella. Eligió para mí. Pero me envía esto. Que está. Esto por ella también. Todo esto es. A mano. De verdad. Que es una cosa bella. Y aquí hay. Más cositas. De todos los mazos. Que ella tiene. Y les aviso. Desde ya. Que viene otro en camino. Que. No es de amor. Pero. Viene otro en camino. De esta misma autora. Miren esto. Por favor. Una reconciliación. Está en el horizonte. Y está en la imagen. Bien. Por detrás es así. No. Es que yo esto lo vi. Y me enamoré. Y me corría la baba de amor. Que no puede ser. Dije yo. Esto está hecho a mano. Ya. Cuando me vayan diciendo. Haciendo las reseñas. Mientras tanto. Van a tener otras reseñas en el canal. Desde ya les digo. Pero vayan votando. ¿Cuál prefieren ver primero? Me pueden decir por número. El uno. El dos. El tres. El cuatro. Ya. Y así vamos haciendo las reseñas. En orden de preferencias de ustedes. Y hacemos más interactivo aún el canal. ¿Ok? Luego tenemos este de acá. Que es un. Una mezcla de tarot con oráculo. ¿Ya? Es como tarot y oráculo. Pero no son 78 cartas. Cada uno de sus oráculos. Tiene 53 cartas. ¿Ya? Aquí tiene otro papelito. Si se fijan. Mira. Gracias por tu negocio. Thank you for your business. Un lindo mensaje. Thank you so much for your amazing. Dice. Gracias. Muchas gracias por tu increíble apoyo. May you have meaningful experiences with your cards. Pues así. Espero en el fondo. Ojalá que tengas. Experiencias muy significativas con tus nuevas cartas. Que las bendiciones vengan en tu camino. Y dice. Posdata. Por favor considera dejar una review. Esto es para dejarlo en la página de venta. Pero yo estoy haciendo la review aquí en YouTube. Así que espero que les guste. La voy a etiquetar para que ella lo vea también. Porque de verdad es un trabajo muy bonito. Miren. Aquí hay información importante. Thank you. Bueno. Gracias. Con amor. Be y family. Y ahí tienen. Por favor. Para que ustedes puedan ir a ver en YouTube. Be Love Crystals. Que va a estar etiquetada. En Facebook. En Instagram. Y en TikTok. ¿Ya? Tiene masos de invierno. Tiene masos de galletas. De helados. Tiene masos de trabajo. De la carrera. Tiene de todo. Miren. Aquí hay también. Más masos. De Be Love Collection. Fíjense todo lo que hay. Aquí acabamos de ver el Lavender Dreams. Tenemos aquí también el Red Hot Love. Que es el último que vamos a abrir. El que vamos a ver ahora. Tarot of My Heart. Que es este. Y tenemos. El que vimos acá. Que es el de abajo. Bittersweet Love Tea. O sea. Son solo cuatro. Y les digo desde ya. Que viene en camino el Daily Dose of Coffee. Que es la dosis diaria de café. Y ese no es de amor. Pero lo voy a reseñar solito después cuando llegue. Fíjense por favor la cantidad. Todos estos son oráculos distintos. Aquí hay uno de Halloween. Ven. Que aquí hay uno de heladitos. Miren este. De las galletas de la fortuna. O sea. De verdad que me parece increíble el trabajo de esta autora. Me encanta. Así que. Súper bien. Viene esta carta extra. Aquí. Reconciliation. Miren. Fíjense que es distinta. Y este. Justamente. Es de este oráculo. Era como una carta de promoción. Pero yo ya. Había decidido comprar ese también. Esta viene extra. Y trae aquí. Las cartas. Que son 53. Atrás tiene. Fíjense los cuatro palos del tarot. Tiene los oros. Los bastos. Las espadas. La copa. Y al medio. Una cartita. Ya. Muy bonito. El dorso. Precioso. Y tiene sobres. Con una carta saliendo. Y con un arcano asociado. Fíjense que dice. The Fool. El loco. Y aparece la foto. En el sobre. Del loco tradicional. Y dice. I just want to have fun. No strings attacked. Entonces como que te habla de. Que solo quiero pasarlo bien. Y no quiero atarme a nadie. O sea. La energía del loco. En lo que es el amor. Luego. Dice. With you. I have everything I need. Contigo yo tengo todo lo que necesito. Y se asocia al mago. En este caso. Ahí está. Obviamente. Como son 53 cartas. Va a haber cartas de tarot. Que no estén. Pero me parece que están. Todos los arcanos mayores. Ya. Entonces este es el tercer mazo. Ustedes pueden ir votando. Cual quieren ver primero. Voy a dejarles unos días. Para que voten ya. Y mientras tanto. Les voy a ir subiendo reseñas. De otras barajas. Que ya tengo. Pregrabadas. Para que ustedes sigan viendo reseñitas en el canal. Esto fue muy gracioso. ¿Por qué? Este es el Red Hot Love Oracle. Y me encanta. Desde que vi este. También me encantó este. Desde el año pasado. Pero. Como les digo. No los había podido comprar. ¿Qué pasa? Miren. Este es rojito. ¿Qué pasa? Que yo lo compré por eBay. Pero a través de Busca Libre. Entonces la persona que gestionó la compra en Busca Libre. Probablemente es Eduardo. Y dice. Eduardo. Thank you for your continuous support. O sea. Gracias por tu continuo apoyo. Entonces ese Eduardo debería ser Nadia. Soy. Bueno. Pero igual gracias Eduardo por gestionar mi compra. Luego. Live a little love a lot. Vive a little love a lot. Ah. Vive como de a poco. Ama mucho. Algo así. Creo que dice. Chocho. Que son besos y abrazos. B. Ella firma todo. Y miren como que recicla papelitos. Eso también es bonito. Para dejarte los mensajes. Dice. Red candles. Velas rojas. Love, passion, sex, strength and protection. Maravilloso. Las velas rojas simbolizan el amor, la pasión, el sexo y la fuerza y la protección. Patchouli esencial. Aceite esencial. Sensualidad, romance, adivinación, abundancia financiera y atracción. Interesante. Oh. Y esto es una. Está forrado. Es como una carta. Fíjense. Por detrás tiene una libélula como llave. Interesante. No sé si esto sea un mazo que ella esté creando. Simplemente que hace ilustraciones. Pero está plastificada. Y no sé si él sea algún personaje en particular. Sí es. Es como de un oráculo. Miren. Tiene el número 54. Qué interesante. Bueno. Todo esto viene extra. Aquí trae las cositas que son de los decks. Trae descuentos. Y aquí otra vez está la colección. Ya. Los datos. Y aquí tenemos el Red Hot Love. Por detrás es así. Tiene corazoncitos. El amor rojo. Y es súper romántico. El aniversario. La sintonización. Cambio de corazón. Bueno. Este es el Red Hot Love. Tiene muchas cartas con tonalidades en rojo. Con cositas rojas. Predomina. En este predominan morados. En este fucsias. Y en este todos los colores. Entonces aquí tenemos el cuarto mazo. ¿Ok? Ahora les toca a ustedes. Ahora es su tarea. Decirme cuál quieren ver primero. Cuál reseña quieren mirar primero. Cuál lo vamos a pasar carta por carta. En el cuarto van a ser flip through. Y van a ser videos cortitos. Pero ustedes vayan votando para que esto sea más interactivo. Para que participemos más en el canal. Les voy a dar opciones. Opciones. Opción 1. Lavender Dreams Oracle. Opción 2. El Bitter Sweet Tea. O Love Tea. Love Oracle. Bitter Sweet Tea. Love Oracle. ¿Ok? La opción 3. Va a ser este. Tarot of my heart. Que sería el mazo de cartitas de amor y tarot. Y la opción 4. Va a ser el Red Hot Love. Oracle. Que es este. En tonos rojos. La opción 4. ¿Para qué son las opciones? Para que ustedes me digan cuál quieren ver primero. Entonces ustedes me dicen. Nadie yo quiero ver primero. Por ejemplo la opción 4. Y me dejan un corazoncito de amor. Para que me apoyen. Y me ayuden en mi proceso. De superación personal que estoy viviendo. ¿Ya Javis? Eso. Eso. En estos días voy a seguir subiendo reseñas. Si se perdieron en el principio. Es que no he tenido tiempo de grabar lecturas. Estoy con baja energía. Y las reseñas son mucho más fáciles de grabar. Además me distraigo cuando estoy haciendo la reseña. Porque voy mirando las cartitas. Voy comentando. Pero no es lo mismo que hablar toda una lectura. Entonces les pido paciencia. Van a seguir viendo lecturas. Por supuesto. Porque esa es la principal idea de este canal. Que luego se transformó. En un canal de reseñas. Sí. Pero no es lo único. Este canal para mí es un canal de tarot. De magia. De crecimiento personal. De mezclada. De astrología también. Entonces todo eso está metido en el canal. Y principalmente me encanta hacerles lecturas. Pero de verdad que cuando no estoy al 100%. No creo que sea lo mejor para mi salud. Ni tampoco para ustedes. No quiero entregarles un trabajo a medias ya. Así que paciencia. Van a seguir viendo muchas reseñas. Y recuerden lo que les dije al inicio. Por favor vean lo que les dije al inicio. Porque creo que es un mensajito importante. Y yo no suelo hablar mucho desde mi corazón. Como buena Capricornio. Soy bien cerrada. Pero ya que les comento. Por favor espero que lo vean. Que me entiendan. Y que me apoyen. Yo les mando mucho amor. Mucha energía positiva. Si están pasando por algún proceso difícil. Espero que tengan la fuerza. El power para salir de esa situación. Que tengan mucho apoyo de su familia. De sus seres queridos. Yo les mando mucho cariñito. Muchas gracias por estar acá. Por ser parte de esta comunidad. Déjenme un like. Besotes. Bendiciones. Y nos vemos en un próximo videito. Bye. Y nos vemos en un próximo video. Y nos vemos en un próximo video.